El pueblo que se siente, el pueblo que se siente cuando estaba, cuando lentamente, cuando lentamente me mata. Aquí no es la pena, aquí no es la pena como casa, tu sol trae mi alma, tu sol trae mi cama y no hay nada, nada. Siempre eres tú el que me espera, siempre eres tú el que me espera, si no quiero ver, siempre eres tú el que me espera. Siempre eres tú el que me espera, siempre eres tú el que me espera. Siempre eres tú el que me espera, siempre eres tú el que me espera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.